Cuando ya está uno a punto... ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! El recording, no sé qué cosa. No te preocupes, yo lo vi. Entonces, si yo lo vi y tú no lo oí, ya estamos parejos. No, yo también lo vi, pero no lo oí. Y normalmente lo oigo y es una voz reconfortante. ¿Cómo lo oyes? Perdón, yo nunca lo he oído, pero es que a lo mejor es que estoy sordísimo, ¿ya? Y es una voz así, medio metálica, que dice, recording, y no sé qué más. Y entonces uno debe de apachurrarle que entendido. Ah, pues yo sí le apachurré entendido. Si aparrullas que no estás entendido, cortas la transmisión como alguna vez nos ha pasado. Ah, claro, eso ya pasó. Sí, pero estuvo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues me trató mal tu tierra, ma'am. ¿Por qué? Fui a dar una plática muy bonita con alumnos realmente encantadores. Aticul. Es un lugar bonito. Wow, ochenta y tantos kilómetros de Mérida. Ajá. Pero me hicieron el mal del salbúte, ma'am. O del coxito. No. Alguna cosa de esas. Entonces... No, eso es terrible. Mira, te lo voy a decir todo con el líquido que estoy ingiriendo. Ya, ya quedó. Para que no se ventilen más asuntos demasiado íntimos. Pero yo creo que ya con eso quedó la intimidad expuesta. Digo, no me lo vais a tomar a mal, pero ya... Pero ya... No todo el mundo está enterado ni sabe de nada, pero en fin. No, no, no. Pero es que sí, los coxitos y los albutes son peligrosos. Yo nunca he podido comer la cantidad que sueño. Pues mira... Treinta y cuatro, treinta y cinco. Mira, yo... El coxito es una tortilla delgadita. Sí. Hecha rollo y frita. Sí. Y cuando uno le quiere ver el adentro, no tiene adentro, ma'am. No, tienen aire, ¿cómo no? Tienen aire, pero... Una vez estaba yo muerto de hambre y me dijeron, ahorita vas a ver qué botana, si no sé qué tanto. Y te juro que le andaba buscando el adentro. Y para aderezarlo, le echaban una especie como de jitomate molido en cuatro litros de agua. Sí. Y entonces, pues, tampoco le daba mucho sabor. Pues no, no, no son como... Y aparte no es picoso. No, no es pica nada. Pero te digo que estuve en la normal... de Ticul. Con unos profes muy interesantes y unos alumnos que se ven muy achispados. A ver, cuéntame. Pues fui a dar una plática de promoción de la lectura y al final hubo una tanda de preguntas, todas entradas y sensatas. Y una niña, buena de tener como 20 años, fue muy joven. Me preguntó... Sí, una joven. Me preguntó que más allá del vocabulario y más allá del robustecimiento intelectual y todas las cosas que siempre se pregonan a propósito del pro de la lectura, que cuál era, en el fondo, 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 la respuesta a la pregunta, ¿para qué leer un joven? Entonces me dejó medio fulminado. No está fácil. Y se me ocurrió una cosa que no está del todo mal, fíjate. A ver. Le dije que a su edad, bueno, a su edad y a la mía y a la de cualquiera, uno está en el mundo y no entiende de qué se trata. Porque los demás, lamentablemente, no son transparentes y el mundo ya está hecho cuando uno llega y no entiende cómo fue que se conformó de esa manera. El mundo aparece como un caos inexplicable. Y que, en cambio, cuando uno se mete a una novela, se mete a un mundo ordenado. Claro. En el que sabe lo que piensan, en el que sabe por qué hacen las cosas los personajes, en el que uno termina de entender por qué sucede todo lo que sucede. Entonces, es una forma de ganar experiencias vitales, leer un libro. Y más a su edad porque, no me acuerdo si fue Avermas o alguno de estos filósofos, no sé, a ver si tú me lo recuerdas, que dijo que la vida era como, bueno, la vida de la humanidad era como una larga conversación. Uno llegaba a la mitad de una conversación que llevaba siglos, entraba, no entendía nada, poco a poco le iba agarrando un poco la onda, después ya decía alguna cosa, le contestaban otra, y durante un tiempo uno medio platicaba con los demás, aparentando que estaba uno al corriente. Y uno decía una cosa, pero uno se moría, y ya no sabía cómo iba a terminar la conversación. Esa imagen de la vida, te digo que creo que fue Avermas, pero no me creas. Bueno, no importa. A ver si nuestros seguidores cultos me sacan del olvido. Yo no me la sé, pero echemosle la culpa a Avermas. Suena con lo de... Sí, suena, ¿verdad? Suena, y suena con lo de la comunidad de comunicación y todas esas cosas. Sí, bueno, pues esa idea fue la que me vino a salvar para darle esta respuesta a esta muchacha. Y se quedó muy complacido. Entonces yo me quedé más complacido aún. Yo te voy a dejar más complacido. A ver. Porque Gabriel Zahí, de quien hemos hablado unas 700 veces, para decirlo más o menos brevemente, tiene una idea muy parecida a la tuya. Y si no es parecida, riman tan bonito. Y podría ser, dice que los libros, las canciones, los poemas, no los que están en los libros, sino los que dice la gente de todas maneras. Ajá. Es decir, cuentan los refranes, cuentan la música popular. Esa canción que uno tararea, quién sabe de dónde. nos permiten establecer dos cosas. Una comunidad y poder participar en ella. Pues sí riman bien. ¡Rima bien! Además me suena inteligente como la mayor parte de las cosas ahí. Sí, muy, muy bien. Y esta idea de comunidad, mira, para que, yo te voy a dar un ejemplo más, ahora histórico, para que lo puedas presumir. A ver, a ver, a ver, ilústreme, señor. Este te va a dejar así, que digas, híjole, ahora sí que la yucateca la dejé patidifusa. Ajá. Sí, mira, cuando los reyes católicos ya empiezan a partir el queso, ya corrieron a los moros, andan ahí con la calentura a demandar a Cristóbal Colón a algún lugar y no. En fin, todas estas cosas. Todo eso que... Que ya sabemos. Ellos publican un decreto, un edicto. Un edicto que es fundamental y que aunque no lo creas, tú y yo lo hemos defendido a capa y espada. A ver, ¿cuál es? Yo andar defendiendo cosas reales, no lo creo. No, 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 te vas a ver que no te va a quedar más remedio que decir que sí, porque aparte está documentado nuestra participación en la defensa del edicto. Los escritores deben quedar exentos de pago de impuestos y de cuerpo. Es decir, ni pagaban impuestos ni iban a la guerra. Si no querían, pues si querían, pues quién se iba a detener. No, 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 no. Pero por lo menos en principio no podían pagar impuestos ni podían ir a la guerra. Y esto era por una razón crucial, porque ellos iban a lograr crear el reino. Dale, pues está bonito, fíjate. Y tú y yo lo defendimos contra Pedro Aspe. Sí, cómo no, cómo no. Alguna vez yo me desgarré las vestiduras para que no nos metieran una tasa impositiva. Sí. Como nunca me he visto expuesto al peligro de irme a una mesia matanza fratricida o anticida. Ajá. No me, nunca había pensado que a mí me pudieran mandar a la guerra. Soy tan flojo, tengo las patas tan planas que no sería más que para ir a detener una bala para algún combatiente que sí pudiera disparar siquiera. a mí no me siente el verde, entonces yo tampoco podría. Eso está bien, buen pretexto. Oiga, usted va a la guerra, no, a mí no me siente el verde, la verdad es que no, 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 no. Si usted cambiara de color los uniformes, bueno, podría empezar a pensarlo, pero que sean de buen diseñador, no, así no me veo. No, hombre, de buen diseñador, olvídate. Acuérdate que pues uno de los diseñadores que actualmente rompe el queso es Hugo Boss y es el que el que diseñó los uniformes de los nazis, ma. Entonces, qué cosa, ¿no? Pero, ¿qué pero le pones a algún diseñador mexicano? A ver, dime tú. No, pues este. Fíjate vestido como si fuera morrote, este, rondalla, la rondalla de Saltillo. Bueno, pues tiene su gracia. Es un gracia azul cielo, harta escarola. Con sus escarolas así. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor es una estética a la que no nos hemos habituado, por lo menos yo no la aprecio, pero me imagino que sí. Nacemos en un mundo demasiado occidentalizado los que estamos en la capital. Sí. Y entonces nos vienen estándares de moda pues que proceden de otros lados y cuando vemos eso nos parece un disfraz. Pues sí. pero los que sí se compran sus botas de varias pieles de serpientes y de animales extraños y además picudas y con su remate de plata y esas camisas que describes pues tienen su gracia. Yo no las se las encuentro pero insisto porque no he vivido dentro de ese influjo cultural. esa estuvo buena yo esa la voy a usar para capotear cuando me digan que soy un naco no he vivido dentro de un flujo cultural. Exacto, pues esa es la cuartada. Esa es la cuartada. Pero ahorita que te desvizo de la guerra perdón que me salga de tema pero te lo tengo que contar nunca te conté del escuadrón de charros que iba a derrotar a los nazis. Pues era del escuadrón 400 no, 201. 201, sí. Eso me suena por una canción que alguna vez oí. Pero no eran disfrazados de charros no les levantes falsos. No, no, no. Estes son otros de Antolín Jiménez. Ah, caramba. Antolín Jiménez era pues muchos bueno fue muchas cosas en Gallola en primera fila no le tocó nada. Antolín Jiménez pues fue líder charro literalmente o sea no, no, no no por epíteto malo era líder de los charros mexicanos. Fue mazón tenía una casa chica de larga duración fue diputado corrupto vamos tú fue una serie de cosas maravillosas Antolín Jiménez Dorado de Villa y en 1940 41 cuando México le declara la guerra a las potencias del eje y está dispuesto a rifársela don Antolín Jiménez publicó un manifiesto y esto es real donde le avisaba al señor presidente que los charros de México hombres de a caballo sanos física y moralmente no vais a preguntar lo último que quiere decir porque da lugar a una suplicación no importa física y moralmente estaban ya dispuestos para enfrentar a los nazis que iban a desembarcar en Veracruz no me vayas a preguntarle dónde sacó que iban a desembarcar que nos iban a invadir si no 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 él no esa parte no está clara en la historia pero él estaba convencido y entonces dijo que los charros armados como estaban y vestidos con el gallardo traje nacional ponían a las órdenes suyas la legión de guerrilleros mexicanos se hace bueno la cosa no quedó en un pinche manifiesto don Antolín convocó a los charros para que se pasearan en frente y así fue Oscar ya te fuiste dónde andas como verán oye es un día que anda la cosa un poco rara o sea de repente Oscar algo le pasó seguramente aquí dice tú síguele que ahorita me enchufo allá llegó ya llegó ya está aquí ya está ahí perdónenme usted pero se me fue se me fue el internet sí sí se te fue el híbrido no pasó estabas en el momento en el que estaban dispuestos a defender a sombrerazos o como fuera pues ajá el puerto de Veracruz el puerto entonces Antolín convoca a los charros para que marchen y avanzan con sus briosos corceles y ataviados ya sabes con este traje que es bastante charro que tiene esa cualidad sí el traje de charro es muy charro es más charro que el de Chinaco pero bueno en fin es que el de Chinaco es más Chinaco esa es la diferencia esa es la diferencia y entonces desfilan 1500 charros oficialmente bueno no es cierto fueron 150 yo conté la foto y el nieto de don Antolín los contó delante de la foto de mil en la foto desfilan los 150 charros que afirman ser los representantes de un cuarto de millón de charros mexicanos dispuestos a tomar las armas al verse o sea que se amenazaba con una hueste importante más grande que la del ejército más grande que era una fuerza apabullante y el asunto estaba obvio imagínate tú me dirás un charro a la Pedro Armendariz a la Pedro Armendariz a la Jorge Negrete a la Javier Solís ya con media botella de tequila entre pecho y espalda ¿cómo se enfrenta a un Stuka? a un Messer Smith o alguno de esos aviones así un Junker pues eso es ahí sí con velazo claro una mangana de una mangana tumba un burro un caballo una vaca o un toro y se frega un Stuka hombre ojalá y si no les alcanzan las pistolas ponen el mariachi y a trompadas y derrotaban a los nazis que quede claro los chavos no fueron derrotados los nazis no se presentaron al combate pues es que con esa con ese manifiesto yo creo que cosas que seguramente tenían prevista claro al enterarse de don Antolín desistieron sí para qué abrir para qué ampliar el campo de batalla como dice por ahí claro les hubiera ido peor que en Stalingrado o sea que que Stalingrado ni que el otro lleva tallas como la de Kursk con tanques y todo no nada los chavos y sus manganas hubieran acabado con esa tropa infausta y la patria se hubiera cubierto de gloria ahora bueno esa es la versión de los hechos de don Antolín no me vayas a preguntar si tiene algo que ver con la realidad pero de todos modos como desplante que consta en la historia nos llena de honor ah claro eso es fíjate que eso que acabas de decir es crucial la historia cuando ya se escribe para crear patria así como para crear conversaciones los libros son una serie de desplantes que dan una pena pero qué sería qué sería de nosotros sin esos sin esas sin esos ingredientes que nos dan un poco como de envoltura para que no nos dispresemos en una comunidad de locos sino que estemos por lo menos amarrados a un mismo delirio es que el problema es que el delirio está bien gacho o sea perdón que lo diga hay de delirios a delirios hay algunos que valen la pena de ser temidos pero hay otros a ver yo te reto a varios delirios a ver todos ellos henchidos de gloria nacionalista bailas el mariachi loco no uno cero ¿estás dispuesto a imitar a Juan Gabriel? no tampoco dos cero dos cero vamos 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 qué mal qué mal qué mal cuando llega algún amigo tuyo que viene de un lugar extranjero por ejemplo en Catepec llega y le pones un sombrero de charro no pero si he tenido la gentileza de llevar a un extranjero que seguramente conoces Julio Ortega este peruano radicado en Rhode Island ¿sabes a dónde lo llevé? no pero por petición suya no creas que yo si no le damos chinilco a que conociera las trajineras a que conociera pero si él conocía a Venecia que es del Xochimilco italiano es que es que tenía curiosidad y entonces fuimos a pasear bueno pero mira hay que reconocer que Julio Ortega era decente es decente o por lo menos aparenta ser sí imagínate que te hubiera pedido llévame a Garibaldi que es un manicomio lo habría llevado pues en serio aunque ese sí es un manicomio a cielo abierto al tenampa vamos al tenampa tú has ido al tenampa he ido un par de veces cuéntame pero hace mil años no importa cuéntame yo voy a hacer como si fuera hoy yo nunca he ido hay varias cantinas alrededor de una plaza una plazoleta y las cantinas y alguna vez un grupo de cuates de la universidad dijeron vamos al tenampa y pues yo también no sabía y fui al tenampa y mientras que todo estaba en el grito y en el trago yo estaba viendo los murales con una un agua de Tehuacán y entonces ya no me lo habían invitar pues y otra vez fui al tenampa pero porque por insistencia de una fémina extranjera pues que quería conocer realmente la raíz de hambre mexicana y de eso no te detallo más porque no es correcto pero fui al tenampa y como no podía quedar mal pues si dejé que las cornetas estuvieran sopleteando detrás de mí el heavy metal mexicano y escuché latronar pero eso si te digo que se hundió en el pasado pero fíjate una cosa que parte de esto que estamos mencionando era para un ojo extranjero me refiero a Breton me refiero a Antonín Artaud me refiero a Pablo Neruda a un montón que era lo que les llamaba la atención les gustaba les gustaba nosotros como nacemos dentro del caldo de cultivo este ya no resulta pestilente pero tiene su gracia supongo yo también creo que debe de tenerla por el número de fans o sea entre eso y un only fans ahí se la van llevando probablemente les gane Juan Gabriel con mucho al only fans pero pero no puedo a mí no puedo la verdad es que no 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 a mí siempre aunque yo sé que puede resultar extraño nunca he pasado la prueba de mexicanismo no a mí también me resulta difícil pero es que fíjate que si nos sometiéramos a la prueba de cualquier ideología nacional seguramente no pasaríamos ninguna no 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 tú no te acuerdas de la teoría de Carlos Monsiváis de elaborar un un cuestionario psicológico que midiera el grado de nacionalismo y de izquierdismo de la gente no no supe de eso si es una propuesta real algo así como el cuestionario de Alan Turing de ser humano o máquina exacto o como el de Proust nada más que este es para medir el izquierdismo y el grado de nacionalismo entonces por ejemplo yo no recuerdo todo el cuestionario de de Monsiváis pero ahí te van algunas preguntas que no vamos a pasar pero te las hago nada más en una ¿cómo podremos? lo más científico decía su cantante favorita es Lucha Villa Lucha Reyes o Lucha de Clases no meten en la lista a 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 Lucha Villa Lucha Reyes o Lucha de Clases ¿Cuál es su cantante preferido? Bueno pues Lucha de Clases Ok 10 en 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 izquierdismo en izquierdismo cero en mexicanismo segunda pregunta cuando usted oye como México no hay dos se levanta y aplaude ve yo no yo normalmente pienso dos cosas ajá depende del 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 tono moral que traiga ajá a veces digo qué bueno y a veces digo es que no pudieron hacer otro sí bueno se les acabaron los ingredientes y ya no hubo con qué ándale pues Montsivay decía en la última decía para medir el peor grado de nacionalismo era se levanta y aplaude llora de emoción o tres dice por fortuna pues sí por fortuna por fortuna o sea no 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 pero fíjate la paradoja estos estos desmadres de Montsivay este mal mexicanismo mío te hablan de dos personas claro guardadas las distancias son asombrosas y favorecen a Montsivay para desgracia mía no sé quién me quiere al revés yo diría no hay distancia pero como si hablan de dos personas que le dedicaron su vida al país sí ciertamente eso es muy cierto yo era un cronista de todo esto es que mira déjame tenemos un fenómeno muy reciente que está sucediendo todavía que es el el mundial en Qatar sí he visto una cantidad de memes y de videítos que han publicado hay uno que me llamó especialmente la atención van unos soldados o policías a caballo desfilando y detrás vienen cuatro nativos de estas tierras este con una especie de de mono de peluche que simula ser un caballo y por supuesto las piernas de atrás son las de ellos y las de enfrente son unas patitas así como de canguro y entonces traen las riendas la cabecita de caballo eso de haberse conseguido esos disfraces para avanzar detrás de los otros me parece me parece un puntadón maravilloso es el puro regocijo es esencialmente la esencia del desmadre y el desmadre es una cosa a veces cuando no se pasa de la raya muy festejable si es lo que decía Portilla Livingstone ajá con la fenomenología del relajo si este no no se llamaba como se llamaba Jorge Portilla Livingstone no Jorge Portilla si y el segundo apellido era Livingstone o ya se lo estoy poniendo yo no sé cuál sea el segundo apellido de la fenomenología del relajo que es un libro precioso 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 aunque no nos deja bien parados porque el relajo según explica ese señor es cuando uno se siente oprimido por la presencia de un valor que no puede alcanzar se siente medio incómodo reconoce que hay un valor superior y tiene un gesto instantáneo de querer desinflarlo entonces está la la cantante de ópera en el momento más sublime y de pronto alguien echa una trompetilla en plena ópera y lo que debería de ser una especie de censura colectiva ante este procás que acaba de interrumpir a la diva se convierte en una carcajada general que no porque sirve para para superar un poquito el el sentimiento que provoca la grandiosidad cuando uno no la puede alcanzar y es una buena manera de vivir pero va destruyéndolo todo pero claro al final no queda nada pero fíjate lo que son las cosas que decías eso yo hace un tiempo tuve la pues no iba a decir la fortuna pero no edite un libro de uno de estos que salen en la tele que no me acuerdo cómo se llama que lo mandaron a la primera guerra del golf un periodista de televisa Lalo Salazar creo que se llama Eduardo Salazar creo pero no 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 importa el señor Salazar digamos y total si le cargamos el muerto a él tú no se ha de enojar y escribió sus memorias allí en la guerra del golf y hay una escena sobre el relajo en estas memorias que te queda claro que no en todos lugares es bien visto no 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 por supuesto que no y curiosamente cuando este relajo irrumpe hay veces que destruye lo sublime si invariablemente eso no lo niego y la escena es preciosa yo te la cuento y ahorita ahorita me dices están está por empezar el bombardeo de misiles a Bagdad o algo así si en Bagdad están los corresponsales de prensa echanse unos alcoholes en el hotel y todos contritos porque pues si estos vamos no les vaya gente nos va a caer uno llega así y aún más si me salgo qué tal que me agarra otro es decir estaban en una ratonera todos ahí y estaban dos corresponsales europeos no recuerdo de de que nacionalidad es lo de menos y ella le dice a él este momento es tan terrible que sólo existe una manera de salvarnos bailemos un vals y el idiota de Lalo Salazar dice no sean pendejos una de los buquis sí 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 no es que todo destruyó el momento más sublime de la guerra es que justamente ante la adversidad ante el pavor ante muchas cosas hay dos posibles salidas o agarras una mueca y el gesto correspondiente o lo fulminas con un poco de humor y provocas una risa que puede resultar muy ofensiva para los que están padeciéndola pero para los que están padeciéndola desgracia pero muy liberadora y sanadora para los de fuera es una forma de enfrentar la desgracia yo creo que hemos vivido una historia tan trágica tan triste tan fea que que hemos encontrado una buena salida porque dadas las las condiciones deberíamos hacer un pueblo pues bastante apesadumbrado tristón y no somos así en un pueblo expansivo jovial contento y yo creo que es mucho más sano mucho más sano si podría ser aunque hay momentos en que yo no puedo he de confesarlo por ejemplo ahí si te falla la mexicanidad no la traes bien en el ADN no porque por ejemplo ante una cosa como esta de el vals era 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 sublime aquello pues es que mira el valsecito mientras estaba el confeti de bombas cayendo sobre el bagdad pues era pues era no sé demasiado kitsch en cambio la barbajanada de los buquis y yo yo se la festejo pues a mí me parece muy bien sí a mí bueno yo me la paso me pasa mucho incluso que ha sido una causa de problemas vitales burlarme de todo sobre todo del poder pero de la tragedia no puedo bueno también puedo pero hay tragedias es que esa es la esencia del humor negro el humor negro es una salida para una carga de aflicción que se va conteniendo en uno y lo sacas por una carcajada esta es la explicación de Freud no en la risa uno cuando va viendo el dolor el dolor el dolor el dolor el dolor y de pronto la salida del final no es la esperable como descarga viene la risa y el y el desmadroso nos ahorra un buen rato de que suba subiendo el dolor el dolor el dolor porque lo interrumpe con una cosa chusca inapropiada y resuelta muy liberador piensa por qué nuestra relación tan cordial con la muerte imagínate a alguien que se le ocurriera llamar la pelona tilica echarle bravatas a la muerte ajá y y todo este ritual que hay que no lo inauguró James Bond todo este ritual que hay de comerse las calaveritas de azúcar de ponerle a la calavera tu nombre ahí es una relación creo que más sana en un mundo absurdo como este y no me refiero a México sino en un universo absurdo yo creo que la respuesta más sabia es la risa no la seriedad lo mejor por eso es que escribimos diferente ah pues sí porque cuando te leo no me queda más remedio que sonreír aunque sea una cosa terrible pues sí ese ha sido un poco mi intención siempre desde siempre siempre pues mira como no tuve una biografía muy bonita en la infancia y luego tampoco y luego empeoró y luego siguió peor aunque me la he pasado muy bien a ratos o me tiraba la tragedia o me tiraba el desmadre y creo que elegí bien y a la hora de escribir me siento como en la obligación de de liberar tensiones y de compartir el desmadre y de compartir el desmadre de difundirlo de generalizarlo imagínate imagíname de niño leyendo Antonio Plaza no ya eso es verdaderamente fúnebre no hay otra manera creo que no hay otro calificativo todo está color de tumba egoísta el firmamento escondido las estrellas bajo nubarrones densos disfruta noche callada la paz de los cementerios mientras que yo no me acuerdo que más pero ese es el tono entonces leía eso me apesadumbraba más y que un día de pronto me reí de mí mismo y me reí de mí mismo porque en algún verso de del propio Antonio Plaza dice que la vida es un bailable sobre un tablado de tumbas cuando entendí bien eso pues ¿quién le va a tomar respeto o le va a parecer honorable o le va a parecer nada nada y creo que ese mismo espíritu estuvo presente en Europa en algún momento con el dadaísmo con esas corrientes porque hablaban de una palabra que literalmente se traduce como desmadre y es la de yenfutismo tú o sea me vale madres todo creo que es sano de verdad espero que la risa me acompañe hasta el final eso sería bonito si no 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 imagínate estar ahí bueno ya estamos de alguna forma en la agonía porque toda la vida es una espera de la muerte imagínate imagínate estar ahí con la contemplación del reloj que avanza y avanza y avanza y viéndola cada vez más pues ya no podrían hacer nada más que hacer unas memorias para que fueran póstumas y uno sacar ahí lo más sublime de la existencia espero que mis últimas frases sean algunas patochadas ajá de burla y de escarnio contra todo así de disculpe que no me levante como Groucho Marx sí 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 disculpe que no me levante a saludarlo como se merece como se merece es que estoy muerto pero bueno de no ser por eso yo dígate que yo sí pensé esa es una es una cosa que creo que nunca he contado yo sí he pensado escribir como último libro mis memorias ajá pero para contar todos los chismes ah es que te sabes unos buenísimos no por otra razón o sea es decir serían unas memorias donde yo solo sería testigo ajá eso de contar mi vida pues es muy aburrida pero contar todos los chismes con pelos y señales eso que no podemos decir al aire porque nos causarían demandas por el estilo no no nos causaría la muerte nos causaría la muerte o nos pasaría lo que hacer cuando contó algunos no sabes ese chisme no no sé pues una vez Enrique ya tiene esto como 20 25 años digo poco más o menos publicó un libro que se llama miedo a los el miedo a los animales ajá y es una novela policíaca una novela policíaca con todas las de la ley la única gracia de la novela policíaca es que el judicial a cargo del caso quería ser escritor y asesinan a un escritor pues ahí de segunda línea tirando a gallola y el consejo para la cultura y las artes empieza a organizarle homenajes lecturas póstumas etcétera etcétera y a él le toca encontrar quien lo asesinó y él viene de un mundo rudo digo ser judicial perdón que lo diga y no sí 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 no no es no 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 es haber nacido en blandito ni haber vivido en blandito y cuando entra pues tiene que entrevistar a los escritores que lo conocieron interrogarlos preguntarles y entonces va con una princesa polaca y le pregunta cosas de cómo maltrata su sirvienta y cómo sale a defender a las indígenas ve cómo hace trampas y luego va a ver a otro que es coleccionista de libros y hace ahí una serie de tropelías y luego te cuenta la historia de una fulana que era mala poeta pero tuvo la puntería de acostarse con quien debía y te empieza a contar una serie de historias escalofriantes bueno se publicó el libro y un día para celebrar se fue a cenar aquí lo que sigue es probablemente una mentira o mala memoria se fue a cenar a un restaurante que se llamaba La Pérgola que estaba ahí cerquita del poliforum y si de acuerdo por eso digo que era La Pérgola te metes cena sale se le acercan unos tipos y le dicen para que no seas chistoso y le han puesto una madriza descomunal no me digas y lo único no venían en el libro porque yo no lo leí supe de él pero no lo leí El miedo de los animales venían los nombres de los referidos o nada más la descripción que cuadraban como saco cargaban perfectos 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 nunca decía quién era quién pero daba las direcciones precisas etc una de las protagonistas vivía en Chimalistak en la plaza Federico Gamboa etc etc y no 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 las historias eran sorprendidas le han puesto una madriza que confirmó la hipótesis del libro los escritores estos eran peores que los judiciales sí sí cierto era la hipótesis de Cerna yo no sé aquí perdón yo lo leí hace muchísimos años no sé si se ha vuelto a reeditar todo lo de Cerna se ha reeditado pero yo no he visto un relanzamiento del miedo a los animales no pues fíjate que no la no me la he topado en las librerías quién sabe pues es que fueron consecuencias muy graves claro pero ese tipo de consecuencias son una una constante en la historia de la literatura no sé si de toda pero la de este lado del charco donde bailan yo me acuerdo haber leído una edición más o menos crítica de las memorias eróticas de Juan Jacobo Casanova y en el prólogo explicaban como varios de los nombres que aparecían en la edición que yo leí si eran los nombres de apellidos de las usodichas y además capítulos añadidos porque Casanova se muere y pide que se publiquen completas las memorias no me acuerdo cuantos años después de su muerte y la versión que se incluía en aquel entonces estaba censurada por él mismo para evitarse problemas y si sucedió ahí y sucedió por ejemplo con las meditaciones el discurso del método de Descartes que ya ves que había una persecución ahí y quemaron a Jordano Bruno y todo eso bueno pues había un libro que forma parte del discurso del método que se llama el libro de la óptica la óptica que no se publicó sino muy tardíamente por el mismo miedo son distintos enemigos sensores y precauciones que se tomaban los autores yo creo que la susceptibilidad de los demás es ahistórica y la maldad ajena es infinita es infinita y también ahistórica fíjate ahorita me acordaba de otro caso de una persona que yo nunca pude conocer y siempre tuve curiosidad de mirar y varias personas cercanas a mí lo conocían a Rubén Salazar Mayen Rubén Salazar Mayen pues es una figura total y absolutamente olvidada es más impresentable a los lectores de hoy hoy un lector no podría entrarle a Salazar Mayen se horrorizaría al segundo enunciado y aparte defectos no le faltaban tú dime en qué época tuvo el defecto que necesitaba cuando persiguían a los comunistas era comunista cuando persiguieron a los nazis que crees era nazi también era nazi es decir siempre fue un tipo impresentable y él protagonizó la primera vez en el México reciente que a un par de escritores por censura los iban a meter a la cárcel ajá cuando Jorge Cuesta empieza a publicar la revista Contemporá no la revista Examen de la cual solo se publicaron tres números porque fue censurada se da la luz dos capítulos de una novela que estaba escribiendo Salazar Mayen Cariati se llama la novela y lo único que conocemos son esos dos capítulos nadie la publicó más nadie se perdió pues se perdió tenemos dos dos capítulos chicos y en los dos capítulos decía puras palabras que no se debían decir ya ves que antes era es un hijo de la che y tres asteriscos sí pero no eso no valía para decirle a alguien joto lo cual es muy extraño era era una suerte de de pudor muy muy retorcido sí entonces y hablaba de nalgas y hablaba de pitos y hablaba de coger y hablaba de las cosas como son pues y a Jorge Cuesta y a Salazar Mayen los estaban metiendo bueno los salvaron de no meterlos al tanque sus cuates pero había ya orden de aprehensión girada contra ellos a tal grado que examen se suspende tres ejemplos tres números pues mira el fenómeno de la censura lo hemos presenciado de manera reciente y lo estamos presenciando cada vez de manera más activa hasta contra escritores del pasado que no se les ocurrió que en el futuro iba a haber una forma de hablar políticamente correcta y entonces yo no me explico por qué Mark Twain en lugar de ponerle al al indio Joe indio Joe le puso nativo americano Joe Joe o el afroamericano X X pero fíjate que acabo ahorita estoy leyendo un libro maravilloso sobre la censura que te voy a enseñar la tapa aquí lo tengo espérame a ver a ver enseñarla más porque es el libro más chicho que hay sobre este asunto que yo he leído le pone una madriza a todo el mundo y lo bueno es que el autor es presentable es decir no es un autor impresentable lo cual ayuda a ver a ver a ver se llama morderse la lengua el nombre del autor no alcanzo a distinguirlo es Darío Villanueva Villanueva él fue presidente de la academia de la real academia ha sido director ya sabes rector de universidades chidísimas etcétera etcétera y él dice que hay cosas que le parecen muy extrañas dice antes la censura corría por cuenta de los malos hoy corro por cuenta de los buenos eso da más miedo eso da más miedo porque tú sabes que harán los malos lo que pasa es que la censura siempre se ha emprendido en nombre de lo de lo bueno ya sea que la lleve a cabo el estado o como ahora los particulares que han logrado amedrentar al estado para que el estado cuando hay linchamientos no meta las manos por nadie por nadie e instituciones muy prestigiadas dejan caer en el vacío aquel que señalado por muchos antilights sí que es gravísimo pero fíjate que en el fondo siempre hay una idea de que lo bueno lo correcto lo lo decente es esto y en nombre de eso pues hay una complicidad silenciosa de la mayoría porque concuerdan con ya sea con el estado porque concuerdan con los particulares agrupados pero es la misma mecánica yo creo que sí pero lo que ocurre es que esta higiene verbal déjame llamarle de esta manera la conexión política porque algo de eso tiene esta higiene verbal rompe con tres o cuatro reglas que me parece que no hay manera de romper a menos que acabes en un manicomio pero feo o sea no este manicomio cielo abierto que es Garibaldi no 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 uno feo de estos como la canoa en el siglo XIX me explico nosotros el lenguaje entre otras muchas cosas nos sirve para entendernos para decir me da igual como lo digas me da igual si es así si es verbal o si te lo mando por escrito me da exactamente lo mismo pero sirve para decir entonces cuando creamos un lenguaje que sirve para no decir un lenguaje ilusivo exacto ¿cómo le vamos a hacer para entenderlos aquí analizo un caso que me que me dejó absolutamente frío y te lo quería mostrar pero ya sabes cómo son los subrayados que aquí está de el periódico de medicina de Nueva Inglaterra es una revista que tiene más de 200 años según esto que dice el libro y entre otras cosas pues recibe artículos de cirujanos de patólogos de forenses etcétera pero resulta que empezaron a tener demasiadas críticas porque usaban una palabra que no se debe de usar ajá cadáver no les gustaba cadáver tenía que ser difunto no eso también es fea muerto menos la bonita es persona no viva qué barbaridad qué estupidez más grande ahora es que mira déjame decirte una cosa ajá cuando la censura llega a esos niveles no permitir que el lenguaje vaya a ofender a nadie y ciertamente la palabra cadáver tiene una resonancia que te puede espantar y mortificar y molestar pues ¿sabes desde cuándo viene esa necesidad? no desde Platón en la época en la república no me acuerdo si es el libro siete de la república pero ahí ahí anda por ahí es muy cercana al pasaje muy famoso en el que expulsan a los poetas ajá y los expulsan porque según Platón los poetas nacen en la historia de la polis al unísono que los bandidos si no hay excedente de riqueza no salen ni los poetas ni los bandidos entonces los los equipara los equipara y luego como los poetas no se refieren a las ideas sino que hacen una copia de esta realidad que de por sí es una copia de los eidos claro los poetas mienten demasiado ya cuando los acomoda así de pronto se le presenta pues nada menos que el fantasma de Homero que en ese momento pues era en donde se cimentaba la educación de los griegos era la paideia de Grecia y no obstante el respeto que debía de tenerle se atreve a proponer una serie de rectificaciones a la obra homérica a los poemas leída de la odisea y me acuerdo de una palabra que propone que se debe de quitar del texto de la odisea cuando llegan al Hades pasan por un lugar denominado Cósito y es Río de las Lamentaciones la traducción exacta es lo mismo que pasa con la palabra cadáver si tú tienes una imaginación suficientemente fuerte cuando escuchas Río de las Lamentaciones el ruido hace un determinado ruido el del agua ahora imagínate que ese ruido fueran lamentos esa palabra la prohíbe Platón porque les va a amortificar a los lectores y vienen un montón de censuras a la obra de Homero sugerencias pues de supresiones es antiquísima la idea esta ahora como estamos en una sociedad no cristalina sino de cristal parece que todos los mortifican los revienta los los desquebraja yo creo que están las cosas tan rotas cayéndose a pedazos la violencia está tan desatada que a lo mejor como una especie de de compensación se quiere hacer esta higiene del lenguaje porque es lo único que finalmente pueden controlar no pueden controlar ni los balazos ni los secuestros ni ninguna de las desgracias reales ninguna real esas están más allá y nadie las enfrenta pero cuando se trata de limitar los derechos inalienables de un individuo que se dedique a escribir ahí si se puede contra el pobrecito solitario que está ahí entonces si se le pueden prohibir cosas claro que se pongan con uno de su tamaño o sea con una masa a ver si pueden contra el crimen organizado que eso se solucionaría el problema de la violencia es una a mí me gustan mucho todos los totalitarismos y ese es uno más pero mira te voy a leer nada más porque te voy a levantar el ánimo a ver dos usos de este lenguaje correcto uno de la revista médica que te comentaba para describir el cadáver de un gordo porque ese está dos veces jodido o sea si no solo está muerto panzón o sea si no le puedes decir cadáver ni mo que le digas gordo y la otra es un insulto que inventó Eko Humberto Eko contra Berlusconi y que según él no lo podían criticar porque era un insulto políticamente correcto ah a ver a ver mira ahí te va el del cadáver dice el artículo médico en cuestión nos encontramos ante una persona viva de diferente tamaño ante una persona no viva de diferente tamaño es que si lo lees así nomás podría ser un gigante mira déjame decirte o Gargantúa no sé quién sea pues o Gulliver o Pantagruel no sé de diferente tamaño ¿qué? de diferente pues es que mira este estos eufemismos que ahora sí ya rayan en la estupidez no terminan por percatarse que cuando había la palabra precisa con además con una carga no necesariamente peyorativa pero sí la temía un poquito porque se usaba para destacar el defecto del otro lo que no se dieron cuenta es que cuando se sustituía esa palabra por otra volvía a llevarse el pedacito de de incidencia te lo pongo con un ejemplo muy sencillo ciego no entonces le pusieron invidente bueno en los escuincles decían maldito invidente claro sí ahora dicen maldito capacidad diferentes claro pueden hacer lo que se les pegue la gana pero lo que no pueden es castrar la maledicencia humana que es congénita ahora te ve el insulto de eco que te va a gustar a ver el insulto de eco de eco contra belgusconi eco argumenta que ya no le puede decir a belgusconi que es un chaparro panzón y pelón tampoco tampoco le puede decir que es un imbécil porque pues no importa que se gaste el presupuesto en rentar prostitutas de 14 años sí que era lo que hacía además claro aparte es una barbaridad una barbaridad bueno no importa entonces dice ¿cómo le puedo decir yo a un tipejo como belgusconi y dice señores está resuelto persona verticalmente desfavorecida pendiente de poner remedio a una regresión folicular y con un notorio aumento de la masa grasosa en la parte frontal de su cuerpo qué barbaridad qué cantidad de retruécanos pero es mucha más mala leche esto que decirle ah no sí tiene una putería muy bonita es de una mala fe verdaderamente atroz verdaderamente atroz pero lo que a mí me parece todavía más grave es no sólo el no decir el lenguaje cuando dice nos permite pensar a distintas velocidades es decir cuando tú y yo platicamos vamos una velocidad pero cuando tú y yo escribimos vamos pensando en otra velocidad y cuando corregimos es otra velocidad absolutamente cierto absolutamente cierto bueno y curiosamente esta manera de lenguaje que nos permite pensar requiere palabras perdón que diga algo tan tonto o sea inobjetable me parece inobjetable ahora bien si tú tienes un lenguaje castrado en el fondo estás castrando el pensamiento además mira por simple rima se lastra se llena de pesos innecesarios el lenguaje tiende a una economía para ser más ágil entonces hay unos términos genéricos como gente que no tiene por qué hacer visibilidad genérica sino humanidad hay muchísimos muchísimas palabras que sirven para referirse a todos ahora cuando se expanden esas palabras y se hace la visibilidad genérica en lugar de una palabra son dos o tres o cuatro o veinte y entonces se alenta el pensamiento porque necesita meterle más palabras algo que se sintetizaba y que se y que permitía la agilidad del pensamiento claro no sé si has oído hablar alguno de estos de lo políticamente correcto que van haciendo distingos a cada a cada renglón si son un galimatía ridículo no se entiende nada no se entiende nada y si los lees peor tantito y si los lees en un libro de texto donde los niños apenas pueden retener lo que está en el sujeto luego del verbo y luego del predicado y el sujeto se los haces de tres renglones claro pues no llegan a hilar entonces están fastidiando también la capacidad lectora comprensiva claro pero mira eso genera protestas automáticas y medidas gubernamentales que en algunos casos se pasan de sensatos el gobierno francés por ejemplo prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas pues ya estaría de acuerdo en los libros de texto porque imagínate un adjetivo te pasa lo que con Belrusconi en vez de decir gordo pelón y chaparro te avientas bueno estos son como 12 puntos no son 11 puntos te avientas cuatro renglones no 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 son son de esas locuras que están sucediendo ahora porque insisto los verdaderos problemas no se pueden atacar ¿no? y entonces se dedican con una energía y un entusiasmo pues a tratar de atrapar fantasmas este moscas fantasma va a buscarle chichis a las gallinas como decía mi abuela con gran precisión con gran precisión no le busques no tiene también se refería a las culebras fíjate buscarle cinco piezas cinco patas al gato sabiendo que tiene cuatro claro pues es lo mismo mi abuela es lo mismo pero aquí se sacaba gallinas también la prosapia de mi abuela de mi abuela claro ella usaba gallinas y culebras o sea no le busques chicha a las culebras ni a las gallinas para lo demás búscale pero estas dos no estaban excluidas de semejante cosa oye mi querido Javier Luis estamos a punto de pasarnos ya como de costumbre pero creo que tenemos que hacer un 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 anuncio un aviso te corresponde ah me corresponde si oigan nos vamos nos vamos vamos a dejarlos unos tiempo para tomar un descanso para no quemarnos y cuando digo no quemarnos es no empezar a repetirnos para agarrar aire y pronto pronto nos vemos esto sigue en unas vacaciones es como un final de temporada pues para decirlo de alguna manera y pronto volvemos pronto 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 ahorita vamos a tomarnos un relax porque aunque no lo crean nos cansamos nos nos llegamos al programa 118 que es un pues yo no sé si sea un odisea una gigantomagia pero si está canijo no hombre por lo menos es una gatomaquia como la de López una gatomaquia mira ha sido un gustote José Luis tú y yo seguiremos platicando lo que pasa es que sin testigos si no lo haremos en corto y ahí contaremos todo lo que ustedes nos enteraron hoy de las historias que saldrán en mis memorias póstumas para que no me pase lo que enriquecer que sean póstumas de veras porque no vaya a ser que te tardes ya pensando que ya estás a punto las entregues se publiquen y te pase lo que lo que a un periodista muy famoso pasó y cuyo nombre no voy a decir pero te voy a contar el chisme porque es buenísimo a ver viene y ya otro día en persona te digo quién sale era un periodista muy importante magnífico crítico y además de esos pocos que envolvían la noticia con un montón de datos que te permitía realmente entender lo que estaba pasando y no simplemente te decía pasa esto descontextualizado a mí me gustaba mucho seguirlo y un día se enteró que tenía cáncer pobre y ese día decidió dejar de pagar impuestos y pero se curó mocos esa es toda la historia mocos no estaba preocupadísimo no pues ir la verdad el plan era buenísimo así es que ni con la muerte hay seguridad ya no entonces mejor las voy a dejar encargadas de alguien que se vuelva mi editor póstumo me muero y al otro día cuando esté el homenaje nacional ya a pleno y estén diciendo todo lo que no soy a todos los que hablen les mandas un ejemplar oye José Luis pues déjame decir al aire que para mí ha sido un placer platicar contigo 118 veces de plática y como 400 y pico en persona o más tal vez y nos seguimos platicando porque esta amistad creo que crea una especie como de adicción y crea lo que hemos dicho varias veces la posibilidad de de la hermandad Oscar de de a deber o sea no 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 es chiste es chiste en serio pues esto también creo que de veras fue un gustote 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 estar en esta aventura contigo pero vas a ver que como MacArthur o como Terminator volveremos volveremos o como Matrix es forzado ándale un reloaded y nos va a salir bien buenísimo bueno pues me despido de todos agradecemos las bolas de comentarios que nunca respondemos porque no nos salen así en la en las columnas paralelas a esto pero luego en cuanto termine el programa nos asomamos a verlos y nos causa gran alegría al menos a mí no sé si a ti a mí también es un gran cariño leemos hay gente pues todo el mundo desde España hasta Guatemala y pasando por todos Centroamérica y Sudamérica y de muchos lugares extraños nos escriben y se ha hecho una palomilla bonita pero no se preocupen nada más un ratito de fiaca ya abra un reload abrazo 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 inmenso inmenso más para ti y más grande más grande más grande del mundo para ti y también para todos los que nos acompañaron ciento y cacho veces que parece 118 es bonito número 118 veces lo ideal hubiera sido 666 porque ya directo nos hubiéramos ido al infierno pero 118 es un buen número muchas gracias muchas gracias gracias cuídense mucho todos